Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 26 de Julio, Salmo 78. Socorrenos Señor y te alabaremos. Socorrenos Señor y te alabaremos. No recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos Señor y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos Dios salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos Señor y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socorrenos Señor y 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 te alabaremos.